Bueno amigos, división, ostras, no sé, diamante 2, división 3, 1 contra 1, se acabaron ya aquí las tonterías, es hora de, bueno, no sé este chaval si está en diamante o en bronce, no sé muy bien. Jarnitol, muchas gracias por esos 5 meses de Prime, ¿para cuándo el only? No lo sé, no lo sé, sabe como si hubiera alguna opción al que lo fuera a abrir. En fin amigos, a ver, mi intención, vale, es subir a campeón en 1 para 1, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo ganas. ¡Es buenísimo Daniel! ¡No la paras! La madre que lo parió el man, que buena. ¿Qué vas? No, no, vale, volvemos. Vale, el chaval es bueno. Al principio lo he liado un poco, pero el chaval es bueno. Vale, es que no sé por qué me lanzo ahí cuando estoy súper frío, la verdad. Me gustaría que la pelota... Bueno, claro, 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 son, estos son cosas que, son cosas que, 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 claro, son cosas que, claro, chicos, claro, claro, claro. No hay problema, no hay problema, me siento superior, me siento superior. Tío, de verdad. Es que pensaba que terminaría en gol. Esa jugada, lo veía tan claramente que el chaval no iba a tener los huevos de parada que al final la ha parado, tío, en toda mi cara. Ahí está, te lías, te lías. Se lía el chaval y también me lo oye un poco, eh, las cosas como son. Vale, pasamos de esta pelota. Es buena, pero la va, la va a llegar, la va a llegar. No entiendo a este chaval, chicos. O sea, las pelotas más fáciles... Las falla. Y las más, las difíciles, que no la para nadie. No las para, o sea, las para. No entiendo, no entiendo a este chaval. Voy a tener que tirar goles fáciles para que, para que no las pare, ¿sabes? Voy a tener que... O sea, literalmente voy a tener que tirar, tirar mal para que el chaval... No la pare. No tiene mucho sentido, amigos, la verdad. Cuidado. Nada, nada, nada. Tiramos ahí arribita. Jope, qué golazo ha metido el chaval, eh. Qué golazo, eh. Es un récord guine. Ya ve, hermano, creo que es la primera vez en mi vida que hago dos directos en un día, ¿no? Diría que sí. Mira qué golazo acaba de meter el chaval, eh. Poca broma, eh. Poco se está hablando, eh. Poco se está hablando, eh. Poco se está hablando del golazo. El 3-1, amigos. Vamos dirección a campeón, que lo sepáis. O sea, me siento arribísima en uno para uno, chicos. Me siento tan bueno, tío. Me siento tan arribísima, tío. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Nada, nada. ¿Dani, comprarás la trilogía de GTA? O sea, la verdad es que no he hablado nada de eso, tío. Porque en verdad, o sea, eso no va a tener modo online, ¿no? Es que por mucho GTA que sea... A ver, obviamente algún vídeo subiré, pero es modo historia simplemente, ¿no? Es el problema ese, tío. Ya sabéis que yo soy full online. Creo que eso puede llegar a ser gol. Yo a esta persona, tío... Es que no la estoy entendiendo a esta persona, chicos. O sea, no estoy entendiendo a este ser humano, tío. No lo comprendo, de verdad. No lo comprendo, chicos, de verdad. No la paras, no la paras porque se suba arriba. Te pones nervioso. No te entiendes. No, no, no lo he... Yo no... Yo no quería hacer nada. Yo no quería... No sé qué le pasa a este chico. ¿Qué le pasa a este chico, chicos? No... Yo no sé, yo ya no sé. Yo, yo no... Yo... Yo soy inocente. Yo no he hecho nada. Yo no he tocado nada. Yo no... Está perdiendo él solo. O sea, de los cinco... De los cinco goles que llevo, tres son de él. O sea, tres son de él, amigos. Es que no lo estoy entendiendo, tío. Estoy entendiendo al chavalito. Atentos, eh. Era buena la sorpresa, eh. Pero no se lo veo del todo bien, la verdad. No entiendo al chavalito, chavale. Cuidado. Ay, que me quiere explotar. Vaya, no. La verdad es que estamos los dos un poco más para acá y para allá. La verdad es que los dos estamos un poquillo... Estoy un poco trastornado porque en el primer partido he hecho un poco... No me he ido bien las distancias. Os prometo que no me he dado cuenta que me he metido en mi portería. O sea, para que veáis al punto que llego. O sea, os prometo que no me he dado cuenta que estaba metido en mi portería. Os lo prometo. Pensaba que estaba, pues yo que sé, en el área. No me he dado cuenta que está... No, no, no. A ver. Estamos aquí con la coñita. Sería... Sería algo muy feo que el partido se complicara, chicos. Aunque sí. No vayas a ir a por la pelota. ¿Por qué bajas por esa pelota? ¿Por qué bajas por esa pelota, amigo? No entiendo. No vayas a por esa pelota. No vayas. No, no. La estoy liando, tío. Como yo... Es que... Daniel, vamos a ver. Vamos a ver. Hay problemitas en este partido, ¿eh, chicos? Hay problemitas, ¿eh? Tanto por su parte como por la mía. De un 5-2 a un 5-4. Cuidado. No, no. No, no. Te pones nerviosa. Te pones nerviosa. Que sí. No hay problema. No hay ningún tipo de problema, chicos. O sea, el que vea un problema aquí es que tiene un problema el mismo. Amigo, la verdad. Déjame a mí, mira. ¿Por qué no entra, hombre? ¿Por qué? Podría entrar este. No hay ningún tipo de problema. Vale, se le sube para arriba. Ahí está. No se leo exactamente como yo planeaba. ¡Pam! No entra. Rebota bien. Y la ataco esta. Ahí está. Vale, bien, chicos. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien. Esto no me parece divertido ya. A mí tampoco, pero, bueno, se me ha complicado un poco, chicos. Que os digo. Vale, 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 vale. ¡He solucionado! Solucionado, chicos. Seguimos subiendo a campeón. Dios, cuántos goles, ¿no? 7-5, hermano. Qué barbaridad de partido, ¿eh? La verdad es que el partido está siendo un poco surrealista, ¿eh? Está siendo un poco rarete. Os digo una cosa. Mientras que sea rarete, pero yo gane por mí perfecto, ¿eh? No. Joder, qué golazo me acaba de meter, hermano. Qué golazo me acaba de meter el amigo TTV y CTA. Me acaba de humillar un poquito, ¿eh? No, por Dios, no, otro, no. Que no se empate otra vez el partido. Que no la vas a rematar bien, eres malísimo. Como yo terminé perdiendo esto, chicos. Como yo terminé perdiendo esto, vamos a tener un problema aquí. Vale. Vale, 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 vale. Gracias a Dios, tío. Gracias a Dios. Gracias a Dios, chicos. Que la vida me apoya en general, ¿vale? Gracias a Dios, chicos. De verdad. Venga, va. Vale, venga, venga, venga. Es buen, es buen. Es que tengo mucho miedo por los saques. Los saques están siendo... Problema. Ya está, chicos. Está ganadísimo, amigos. Está ganadísimo. Ahí está. Pensaba que la fallaba. Ganadísimo, chicos. 20 millones de goles, tío. 20 millones de goles. En un partido, tío. Ya llegan los 10 goles, hermano. Tengo que meterle 10. O sea, tengo que meterle 10. Tengo que meterle 10 y ganar el partido con 10 goles, chicos. Nah, es gol, es to' gol, eh. Es to' gol, es to' gol, es to' gol, es to' gol. Le chocamos. Vaya. Me ha salido del todo bien. ¿Qué voy? ¿Vale? Está tocado bien. Se le va a liar. Se va a frenar. Se ha frenado, eh. Espérate, espérate, espérate que viene. Ahí están los 10 goles. Ahí están los 10 golcitos. 10-7. Y a falta de un segundo el amigo abandonó el partido, chicos. 10 goles. Es imparable, ¿eh? Bueno, en verdad ha marcado 7. 3 de ellos lo ha marcado él. Diamante 2, división 3. Seguimos ahí, chicos. Seguimos ahí. Vamos para campeón. Dun estão aquí. Ver. Vamos para... ... Gracias.